Pedacito de mi vida, reina de mis encantos Dime lo que estas pensando, porque lo quiero saber Ya te metiste en mi vida, ya me tienes bloqueando Y es que va a ser para rato, que nos vamos a querer Si me ven enamorado, todos saben de quien Estoy buscando la forma perfecta de tenerte cerca Estoy buscando remedio a mis manes y los tienes tu Estoy haciendo hasta lo imposible para que me creas Ya te he soñado que mi tempestad es mi calma eres tu Acuérdate mi vida, de ese día que andaba por la calle y te encontré Tu me miraste y te miré, de chiripazo me fleché Ahora te tengo prendida, recuerda consentida Que ese día también hasta un piropo te halagué Me contestaste un no se que, hipnotizado me quedé Y averigüe donde vivía, y esa picada de ojo Me enamoro mi guitarra, o sea que de todos modos Ya me robaste la calma Y aquí estoy, y aquí estoy Tengo mi canto para divertirte Y aquí estoy, y aquí estoy Quiero tenerte pa' que no me olvides Y aquí estoy, y aquí estoy De alguna forma tengo que decirte Que te quiero, que te adoro Así como le gusta a Carlos Tinojo Pura y gusta, Romito Hombre, me queda la gente rico Ya se pa' acá, venga Venga, venga, que pa' acá ustedes Venga, venga, venga No tengas miedo, venga, venga, venga Hombre, recóxame Yo de ti vivo pendiente Escucha lo que siento Si te estoy echando el cuento No me vayas a fallar Y si en algo te interesa Dilo también de frente Si no crees que estoy bien quieto Nada pierdes por probar Que el amor cuando es sincero No se debe de apreciar Estoy buscando la forma perfecta De tener que ser acá Estoy buscando remedio a mis manos Y no tienes tú Estoy haciendo hasta lo imposible Para que me creas Y hasta he soñado Que ni te sentades Mi calmer es tú Acuérdate, mi vida De ese día que andaba Por la calle y te encontré Tú me miraste y te miré De aquí el paso que te eché Ahora te tengo prendida Recuerda con sentida De ese día que andaba Como un piloto de alagüe Me contestaste y no sé qué Y no tisado me quedé Y averigüe dónde vivía Y esa pita de ojos Me enamoró y dispara O sea que de todos modos Ya me robaste la calma Y aquí estoy Y aquí estoy Banco mi casto para divertirte Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero tenerte pa' que no me olvides Y aquí estoy Y aquí estoy De alguna forma tengo que decirte Que te quiero Que te amo Así como le gusta A Carlos Timoko Pura y nunca Puro Lomito